bienvenidos señores hermanos de leche otro episodio más el señor hijo de la verga si no lo había visto a quién le pediste permiso a ver háblame de esa mamada es un es un taco que es pero tenías un rojo no no acabo de ver justo cuando empezó el capítulo sino te hubiera dicho antes pero de pronto enfoque es un fósil es un fósil y lo compré en un centro comercial en la pulga y te lo vendieron más barato porque no tenía empaque sí es que junto con el perfume que te voy a vender el carolina herrera 212 que trae sangre y raspado te voy a vender este fósil 1300 Ya que le haces así hasta me cala No, fuera de pedo se te ve bien Gracias hermano Y bien merecido perro el chile Está padre no tener cosas piratas Normalmente siempre traía cosas piratas Que me dan un hublot y era pirata Era un hublot de 7 mil pesos Yo en su momento Tú sí usaste Cosas piratas Como a conciencia De que parezca real O como manejabas ese pedo Te comento una porque te das cuenta Cuando te ve la cara de tu camarada que te dice Oye tengo este reloj de alta gama Y le dices ¿Cuánto quieres por él? Y yo dije Si he robado 70, 80 bolas Porque costaba 200 mil pesos el reloj Y te dice el vato Dame 3.500 Todavía tú Era de un vato Del polanco Se lo quita a vergas No traigo papel No traigo papel Y dice Hice la compra de mi vida Y luego de repente Tú estás en el antro O en la fiesta Y pues andas haciéndole así A tu ademáus pichet Y de repente el cristal Brinca Y dice alguien Alguien se le cayó El cristal del lente Y yo Y luego de repente Te lo vas quitando Y te lo guardas en la bolsa Y te dicen Oye el reloj que traes ahorita Me lo quité Porque me lo pueden robar ahí Y luego de repente O estás controlando Y la ¿Cómo se llama? ¿La correa? La correa Se deshace Se deshace Como si fuera Pal molido Sí, sí, sí Se fue la verga Oye güey Ya no te contestas Ya volviste verga Viste que yo Fui a la tienda esta Del precio de la historia No sé Rick Parece falso Estaban los huesos No, me quedé chingadas Están mamándose en un yate En una cocaína De una Del ano de un dinosaurio De una puta ucraniana Pero el pedo es que Yo he estado Había estado viendo Muchos TikToks Donde banda vende Su Rolex O los compra Compra-venta Un judío sobre todo Que lo hace Allá en Nueva York Dicen que es en el que Se inspiran Para hacer la de Uncut Gems De Adam Sandler Pero le sabe De todas Todas Entonces es de los que Los ve ese día Chiquito Y les ve mamás Que nada más se lo ve Y yo llegué bien verga De preguntar Cuánto valía un Rolex 6 mil dólares Ya está Buenas noches Con permiso Con permiso Desde ahí parten Más o menos De 6 mil 7 mil dólares Y luego ya estaba En los forum shops Acá en el César Me metí La neta Desde que Me metí Se me quedaron Viendo feo Así como que A qué vergas vienes A qué vergas vienes ¿Quién eres? Y la neta No te los venden Yo creo que lo que Me dijeron a mí No se lo hubieran Dicho a alguien más Pero a ver No vendemos Estamos fuera O sea stock Muy mamones Y yo si O sea Como con ganas de decirle Ojeete Si te puedo comprar Uno ahorita O sea Si quiero uno Pero No tengo Ah me dijeron Así de No tenemos Estamos out of stock Y yo ¿Para qué vergas abres Y prendes todo el pinche? Es como de exhibición Te dicen Es exhibición Es marketing Muy mamón Aquí estamos Pero lo traemos Es como En versión de nosotros Sería como El buen que vende tacos de vapor Y que no tiene chicharrón Que le dice al vato Cierra la verga Pero ahí es Cuando te cae el 20 Cuando el de Rolex Te dice No tenemos Todavía no te corresponde Traer un Rolex Si no te compró El hecho de que tú Le puedes armar uno ahí Si ni siquiera te ve Como una potencial venta No te toca Todavía no eres una persona de Rolex Todavía no Te tienes que llegar Más garigoleado Si Si o sea Desde que Tienes que Estilo My Floyd Weather Y hacerle un arquitecto Que traes Que traes hijo de tu puta Bueno Imagínate así A la silvestre estalón Vas a ir Atrás Y me vas a traer un Rolex Lo voy a ver Me lo voy a poner Y no lo voy a comprar ¿Entendiste? No si señor Pero que pasa Si entras a Relogería México Nada En un centro comercial Donde el más caro Es un Michael Kors De 4.500 Compra uno Y en la compra El segundo Te regalamos el primero Te regalamos el primero En la compra del segundo El primero El primero El primero ¿Qué pasó? Si güey Ahí entras Entras Carnal Si quieres llévate Es más Te vamos a regalar Un colguije aquí Que trae unos pinches Cristales Para que suenen Como si fuera puertas De restaurant Pero bueno De eso vamos a hablar Este no da la hora Da las gracias Oye Y ya sales con un Casio O uno de calculadora Pero sí No pero no se crean Es pirata este Ando bien grifo yo Ando bien grifo Señores En un centro comercial Siempre Hay cines Y Este ya quebró Había declarado O sea Pegó al 20 Se coñó Metió factura Chapter 11 Chapter 11 Porque hasta Tienen en Nueva York Estos perros En Cinemaxe Sí Sí pero creo que en México Por ahí en pandemia Si llegaron a declarar Estamos en la banca Estamos en la banca Ahorita las palomitas Van a salir tarde Sí Porque aquí Aquí te venden la chapata En su versión premier Güey Dices tú ¿Qué es esto? ¿Qué es una chapata? Que dicen que en Cinemaxe Vienen chalupas Bueno Las palomitas Sí son buenas Son un poquito más grandes Es que las de Cinépolis Pero lo más valioso Es que tú A Cinemaxe Llevas a la amante Y a Cinépolis Llevas a la novia Hagan este clip TikTok Esa es la realidad Güey O sea Aquí es cuando Querías que no te vieran Sí Es que el pedo No lo tome mal Gente de Cinépolis Cuando llevas a la vieja A Cinépolis Tú como mujer Si llegas Al centro comercial Te bajas Te llevan a Cinépolis Y todavía Te llevan a A sala normal No es P.I.P Sala normal Y cuando te dice el vato ¿Qué asientos quieres? Te dice el vato Los de la esquina En casa la verga Sabes que el vato Solamente te quiere coger Y te quiere mandar a la verga Terminando de coger No O sea Ese es el Va a salir A ver Tengo que aclararles Va a salir lo que Lo que decimos No porque es nuestro show O sea No Le damos por otro lado Porque es que Bueno Me vienen a la mente Muchas cosas Pero lo que dijiste De esto Cinépolis Si tú Siempre ves al vato Guarillo Tipo así como Fer Lozano Este con camisa abierta Su señora Tres niños Cinépolis Acá de pronto Es cuando traes un tío En Plaza Sendero Linda Vista Por ejemplo En En Dónde está En dónde está El de Santa Catarina Un Cinemex We Me vienen Esos que están allá por Tengo varios ubicados Como que son en ubicaciones Lejos Lejos así Allá Guinalá No Guinalá En Guinalá Es Cinemark Cinemark O todavía es Videoclub Pancho Sí Algo así O Multiplaza Multicinemas Está también Bueno A mí me vienen de Santa Catarina En donde al Chile Fuera de pedos Hay hasta vergazos En las funciones Sí ¿Cómo no? Fuera de pedos Comercial ¿Sabes que hay gente Que Clase media Baja No es Clasismo Es realismo Es realismo Sí Sí Si te están pegando En el asiento de atrás O sea ¿Dónde estás viendo? Estás en García Viendo una película Sí Si un niño está Corre y corre O sea Porque los niños Este Les duele madre Los niveles sociales Anda corre y corre Y el niño De cuatro años Dice ¿Qué puto? O sea Ese típico niño ¿Qué puto? Estás en una colonia popular Estás en un centro comercial Popular Pero a ver Los cines son las tiendas Anclas De los Centros comerciales Cabrón O sea Lo que no puedes quitar O mejor dicho Con lo primero que empiezas Es ¿De qué cine va Va a ser tu Tu plaza Va a ser Cinemex O Cinépolis Tú sabes Cinemex Plaza Mandala Verga Bueno no es cierto Fíjate que En Palacio En Palacio está Cinemex Yo he ido a ese Pero es el VIP Todas son VIP Que es un error En la Matrix Debería estar Cinépolis VIP Que ya de VIP No tienen No más que el nombre Yo una vez fui Digo no les tiro mal Me gusta ir Y está chido Pero si me cagó Que no había Hot Dog Oscar Mayer Ya cuando no meten El Oscar Mayer Y tú lo decías Una vez bien Bien cabrón De que Por lo mismo Que está bien oscuro Te entregan un cagadero Como no estás viendo Ya estás viendo La película Hagan 15 minutos Ya estás picado Nada más te sirven Así ese pedo Si hubiera luz Y vieras las mamás Que te hacen Le haces así Compadre Y los nachos Porque esta pinche capirotada Ya no me lo va a comer Ya que ves en los nachos Pasas Hay pasas y coco No y los baules También perdieron El cine no está viviendo Su mejor momento Netflix Y yo voy a meterles Un vergazo Y lo voy a Pero tengo una cosa A mí todavía me gusta Ir al cine Pero yo soy de A mí no me gusta Ir al cine En plazas comerciales Me gusta ir al cine Al cine Que está el cine Y que llegas ahí Al cine Que no bajarte A la plaza Es que en plazas comerciales El cine es el punto Es donde se agarran A vergazos Los morros Es donde los morridos Empiezan a hacer sus citas De que Nos vemos afuera del cine Todos Y ahí ves un chingo Huele a miados Un chingo de huertos Afuera del cine En las plazas comerciales El cine Si se comporta distinto Oye Y te digo Pobrecitas las morras Si te llevan a Cinemex A sala normal Pero si te llevan A Cinépolis A VIP A VIP Y por ejemplo Que te sientan En la VIP Y luego al lado Del asiento de VIP Se siente un señor Y te dice el vato Te vas a ir con él Ya está listo Ya está listo Dice que la vieja Ay que chido Me trajiste aquí No te vas a ir con mi compadre Aquí vamos a hacer El intercambio La verga Qué fuerte No sé ni Qué verga Se estás hablando Es que si la O sea Ese es un modus operandi Así como para Hay hacer la transacción Hay hacer la transacción O que están dos señores Gordos Y luego de repente Tú estás en el cine Y en Cinépol Y viendo así la película Con tu familia Y le están dos señores Gordos Y de repente El vato le entrega 50 mil dólares Al otro lado En la bolsa de Soriana Ya Ya Agarra las palomitas Pero bueno ¿Nunca cogiste en el cine? Sí Pero fue en un astrazá de vidrio Acá por Guadalupe Se llamaba astra ¿Tú llegaste a ir al autocinema? Fíjate que el autocinema En sí No fui al cine Pero fui a raves Porque hacían en el de las torres En el de la... Pero nunca fui a autocinema Hay uno aquí en Monterrey En San Pedro Voy a ir Gracias comerciales Vamos con la que sigue El cine fauna nociva también Esto está mágico Cómico y musical Puede llevársela a la verga Toda la plaza La plaza puede estar en quiebra Ya no hay nada Pero esta pinche tienda No sé de quién sea Güey Va a ser un vato Que tiene un vergo de lana Y que tiene la verga De este tamaño Y que le dice A su vieja Te voy a poner el pinche negocio Para que te calles en los hijos Es de los Carrillo Fuentes No sé, güey Oye ¿Quién verga Si le ocurre? Tú has escuchado Alguna vez Que vayas caminando En un centro Como se le mató Se me antoja Comprar una figura De un faraón No, no, güey Un fetro Quiero poner un fetro Bueno, ya después Vas a casas de señoras En las misiones En San Pedro Y si te das cuenta Quién es el mercado De estas tiendas Pero creo que son Como más de exhibición Carnal O sea, este plaza sendero No entra nadie, güey Es como Galerías del Triunfo En una En un centro comercial Venden chichas también Es lo que a los morrillos Como que nos Me dio Llamaba la atención Ya veías el precio Y te salías corriendo de ahí Por una sultana Sí De melón o de nuez Pero Arte egipcio Sí, está en Galerías Monterrey Va a Oriente San Agustín a la verga Ni se diga Y luego no solo están estas Sino Casa Enrique Sí Casa Moreno Que venden ajedreces Sí, güey Venden damas chinas De pronto Una gabardina, güey Un saco Venden puras cosas Bien locas, güey No, y qué dices tú Por ejemplo A ver, güey ¿Por qué pones arte egipcio En una colonia popular En una plaza comercial En una colonia popular? Si yo compro Este pinche tapete Tapo mi casa completa, güey Sí, no Son cosas que no embona En una pared menta Por ejemplo Poner a Munra O a ¿Cómo se llama este güey? Ramsés O los dioses Totacamón Totacamón Esas mamadas Pues no embona Con un muro aparente Sí, no Al lado de un cuadro Creo que un repujado Es como que una comunidad egipcia Sí, no No es como que haya así, güey Bueno, pues entiendo También que Asociamos a A decorar tu casa De forma Yo te digo una cosa Exótica o no sé, güey Tengo 40 años, compadre Y nunca he entrado a esa tienda O sea, paso por ella Porque siempre al lado Hay una Siempre hay una que vende nieves Pero esa es de tipo Yelato de la Santa Clara Sí, Santa Clara Sí Ah, la tienes La tienes ahí De hecho, la de Baviriente Estás despacio Y haces fila Y a lo mejor estás haciendo fila Y te quedas a la altura Del Totacamón Sí, pero es cuando andas así Como en la pendeja de niño Que te compras Una nieve Y te quedabas viendo así Pero no ibas a comprar jamás Venden cuarzos También, o sea Entrabas a Pero yo no creo Que la doña llegue Oiga, ¿cuántas ¿Cuántos Totacamos Se vendieron? Oye, estuvo la raza Piripi ¿Cuánto cuesta esa figura Con 10 mil años De antigüedad? Es la que atiende Estás enseñando Ah, su ver Quiero ese pinche Ese pinche Que era Momi egipcia Es mi santa madre Que me está ayudando Es mi santa madre Que me está ayudando En la contadoría Que no se pase de verga Oye Ahora pagarán impuestos Estos hijos de la verga ¿Quién sabe? O sea, arte egipcia O sea, ¿qué objeto social tiene arte egipcio? O sea, cultura De qué factor de cultura y conocimiento Sí, no sé qué chingados Digo ¿Y de dónde las traes? O sea, estas mamadas son chinas Sí No, no creo que Es una mamada que es arte egipcio Y a huevos de chin Este pedo No creo que las hagan en Tonalá Ni en Oaxaca O que hasta las tengan egipcios Ey, güey En Montón Están pidiendo un verbo Es como el Pollo Guilles De Garzazada, güey Este pedo es para lavar feria El Pollo Guilles No, güey No te explicas ¿Por qué está, güey? ¿Por qué tiene tanto ahí, güey? ¿Quién va? ¿Cuándo has visto a gente En el drive-thru de Pollo Guilles? Perdón a Pollo Guilles Al Chile He ido una vez Cuando tenía seis años Y no he ido Y tengo 32 Y he vivido aquí Todo mi vida Y sigue ahí Y ahí está Pollo Guilles Y fuertísimo, güey Está fuerte el Pollo Guilles Bueno, pinches Pollo Mándenme una foto al Chile Comprédenme que comen Pollo Guilles Para yo quitarme esa idea de la cabeza Oye, y luego siempre te atiende Una señora que no sabe Ni en qué municipio está Oiga De pura casualidad ¿No tienen la figurita De lo que es este De Cleopatra? La desarmada Sí, no, pinche de regazo Te lo desarmaste ¿Cómo? De Cleopatra La faraona de Egipto De Egipto Eh Déjenme hablar Doctora Mari Carmen Es que de lo que me escribió En la libreta No viene lo que me preguntó el señor Voy a dejar Me voy a salir Ahí le dejo el changarro Van a agarrar cosas Se sale el margen Oye Cierró la pinche cortina Y se fue la verga Por otro lado También está El clásico Que quiere hacer la venta Con conocimiento Y te empieza a inventar Mamadas Bueno Es que las pirámides Las hicieron los aliens ¿No? No, no lo sabía Pero este pedo Lo trajeron los aliens Como chingados Pusieron un bloque tan grande Arriba de otro Y los enterraban hacia abajo 300 años pasaron Después De que arqueólogos Australianos Comenzaron en búsqueda De esto Y encontraron también cocaína Grandes cantidades de cocaína Es decir Carna Yo nomás venía por un cuarzo Así de que güey Y sabes que cuando eres papá Meterte a esos pinches lugares No está chido Porque estás así viendo Y luego Marianito Tres años Nomás escucha Se escucha como Como 3500 Y entonces Y te acaba de caer Un bono de puntualidad De cuatro bolas Y se fue ahí güey Pero venía en una cartulina Fosfo Que eso es puesto Por ahí Por la encargada No tocar O De lo contrario Se pagará Se pagará No tocar O no sentarse En los muebles Y siempre está el compa chistoso Que llega a hacerle así Y se grabó un baile Mira nada más Para eso sirve Para ese pedo Es más Estas tiendas sirven para eso Para hacer contenido Como este En torno a ellas Nada más Pero les mandamos un saludo Hijo de sus Sí, 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 está Mira Hay que ser muy Muy cuidadoso Con lo que vamos a decir Porque ya sé Que los perros Pero mira Están Las 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 chingonas Que La del timo Y eso De que entras Y ves Rinocerontes Macacos Y pinches Perros bonitos Hasta el empleado Es un león Y ves Comida Albina Y la chingada Comida para Pero están Estas pinches Con todo respeto Tiendas De mascotas Que es Veterinario Herrera Y está el vato Así la entrada Haciendo una foto ¿Y qué tiene? Siete peceras Y una Una tiene Una tiene una pechuga De pollo flotando Y luego La pechuga Me la hubieras construido Ya de huevos Una pechuga de pollo La otra Pero asada Si asada Pero la otra Está la pecera Sin agua La otra Es un cubículo Solo Donde si te asomas Se ve un vato Chicándose En un topper Arroz Un güey de los que dejaron ahí Te asomas Y lo noto Están cogiendo Dos empleadas Así Y dos peces Y abajo Donde si hay peces Hay dos tipos de peces Muy pinches El payaso No, no El payaso es chido ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo Que en un gigante Cuando existían los gigantes Había un acuario así Eran los peces beta Que es ese de qué Se reproducen Y se matan entre ellos No los juntes Un chingo de peces beta Mordiéndose Y un pececito amarillo Bien culero Hay un pecito amarillo Que te lo vendían Te lo vendían en tres pesos Y te echaban un chingo Una bolsa Comprabas diez Y sobrevivía nueve Llegando a tu casa Y ya nomás te quedaba uno No crecieron Era un cargajito Lo terminaba tu papá Echándole al baño Sí, claro Pero Y luego vas Hay tres jaulas No hay perros Hay una caca de un vato O sea, es caca De alguien que hago ahí Un señor O sea, es un pinche mojonzote De un vato ahí Y un pinche perro Con todo respeto De la calle, güey O sea, no es ni golden Sí, o sea Alguien fue a cagar ahí A ver, Julián Julián Déjate meter a la caca De cagar, güey La gente ve todo esto Finche caca de Mal pagado Mal pagado Caca de taco de trompo Caca de taco de trompo Va a cagar ahí A la verga Y siempre Hay un perrito Pero trae espumita, ¿no? Así Es un San Bernardito Así piratón O sea, le dio para Y trae espumita aquí Donde ya, no va a cagar Ese catorce quinientos Ese chinga Trae chip Pero el celular del perro, güey Hinchese 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 perro con un celular Trae chip Pero porque lo ando buscando Dice el antiguo Pero porque lo ando buscando El hijo de la verga No A esa banda Estamos bien caros con los perros Porque te encuentras uno Que está bien bonito Y te lo robas, güey O sea, nunca se han querido Robar un perro de esos Que está haciendo por San Pedro Y no trae collar Pero está afuera Un maltes gibraltar El batilote El batilote El batilote Tiene una mascada así Roja como de arena Te lo quieres subir a la verga Ese no es rescate Ese robó, güey Ese no es rescate Un amigo De hecho, tú sabes quién eres Tiene un pastor alemán Que está robado Es robado Y ahora es su hijo Pero ese perro No se perdió Le dieron dos minutos afuera Y lo treparon Y ese es el dueño Tú sabes quién eres Que sales en telediario Las noticias, güey Y que sale la cámara De afuera de la casa Y se ve donde el vato llega Se lleva un bote de basura Y al perro Ay, pinche vato Rata de amar Sí, o sea, lo está rescatando No, 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 lo está rescatando Oye, pero También ese No es de ser mamón Sabes que cuando Ese lugar, este pedorro De Plaza Conocer Pedorra Es cuando Primero No hay perros Pocos pescados Y te venden un vergos de hamster El conejo y el hamster Ya sabes que Es ese Se lo dan a las pinches víboras Y a las panteras Vamos, se los da a las panteras La jungla del primo O sea, como que quieren competir Y hacerle creer en la gente Y en vez de un orangután De imágenes Tú un mono araña Sí, porque fuera de pedo Sí también Para tener un negocio de estos La parte seria Y lo que involucra, güey Poder llevar este modelo de negocio Está cabrón Sí, mucha gana O sea, sí tienes que cuidar mucho A los animales Para que den su mejor cara Cuando los van a ir a ver El dominguito Sí ¡Ey, ya viene el domingo, gente! Ándale, que te lo llevas a los niños Ahí viene tu futuro dueño Y ahí están los lugares chifarezas Que tienen una jaula gigante Donde te puedes tomar foto Con Jenny Claro Que así se llama el orangután Un chimpancé Que de pronto Lo está atendiendo De practicante Una morra Que está horrible Y dices tú ¿Cuál es el chimpancé? ¿Qué te sientes y la abrazas? Estás abrazando al amor Sí, la abraza El chimpancé Todavía no sacamos a Jenny, señor A la verga Perdón, mija A la verga Esto está Oye Pero me arruza cuando Cuando Jenny Todavía no la sacan Y la chava Que la instructora Lleva dos días Con Jenny Este De familiarizando Entonces Ya vamos a sacar El chimpancé Para que se vaya a cerrar Y pasan al chimpancé Y le agarra una teta Así Y luego Jenny Tranquilízate Jenny Y luego le jala el pelo A los niños Ya metan otra vez Y denle en choques eléctricos Sí De que agarra A la A la instructora Así Del cuello Jenny Me acordé del video Donde iba a ver un leoncito A la televisión Y se sale de control Y al chile Sí Pues es tratar con animales El riesgo Que realmente Más cuando son animales fuertes Porque ahí sí te puedes Tomar Ahí leoncito No sé cuál En la parte de arriba De San Agustín Pero está el Playzone Que era donde hacían Fiestas las mamás del irlandés Bueno Ahí había también Una tienda De animales exóticos Cabrón Y había cachorritos Leones Pumitas Panteras Había de todo Sí Claro Tienen que ir bien drogados Oye Lo llevan en etapa Mufasa ¿Cómo se llama el papá de Simba? Sí Mufasa 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 Tiene que ir Papá Papá Tener estas mamás Aunque quien no quisiera Tener un mono araña En la casa Sí güey Que te atienda Que esté entrenado Para llevarte una Curse light Sé que estás pisteando Y luego de repente Llega el vato Un pañal Es que traen un pañalo Y te mete un zape Según yo Como mensajeros Así En lo que vemos En Hangover De que están con el crimen Y la verga Si puede Si puedes educarlo O sea que si te van Y te dejan la grapa Pues nada más te dejan Tu grapita Güey O sea Si lo entrenas Para eso Sí Un chango entrenado Si algún día Me va bien Voy a comprar un chango Que te ponga Sí Con la de chango Una llavecita de chango Soy un personaje Es correcto Porque en la plaza La silla Sí Estaba la tienda de mascotas Hay una bruja ¿Cómo no? Sí Estaba la que Te leía las cartas Y el tarot afuera La bruja del pasillo Por donde estaban Las hamburguesas del pionero También ahí en la entrada Ah que rico güey Esas eran buenas hamburguesas Eran muy buenas güey Estás jugando El logotipo amarillo Sí con rojo Con rojo decía pionero El pionero Hamburguesas Y Papa Crisco Al chile Yo no sé si el que Hacía esas hamburguesas Jaló en Cars Junior Pero es lo mexicano Más cercano a Cars Junior Y eran muy buenas hamburguesas Muy buenas Pero siempre hay una historia De que no Es que el señor Empezó en cumbres Pues le puso Y los secuestraron Siempre están conmados Esos de restaurantes Que dicen Empezaron en una cabaña Le haces así Suma la cabaña Dos gringos En Black Queen Dos gringos Y abajo decía What a burger Y siempre la cabaña Se quemó Siempre desde que Empezó la cabaña Ahí estaba ¿Te acuerdas que En las salitas En el menú Venía Venía La cabaña Que decía Así empezamos Y luego La foto Se quemó Y tal Los dueños Seguían volteándose Como Chile capeado Así adoramos Nuestras salitas Así las asamos No es necesario Que me pongas la foto De que se quemó La cabaña Si no me compruebes Nomás Sí Pero era para darle Esa narrativa Y esas eran Las buenas salitas Sin querer hacerle Mal Digo Son una empresa Ya muy grande Pero esas salitas Hijo de su madre Las primeras Sí Las de la cabañita Las de la cabañita Yo no fui a esas Pero las de Garzazada Las donde está el Windan Ahorita Y después Si vas a una Y te tenían La réplica Sí Tenían ahí la cabañita A ver si vamos Oye Está este trenecito Este trenecito Tú como papá Domingo Crudo Hasta la verga Así paseado Y la chingada Fumaste foco Foco Un día antes Fue la despedida de alguien Bien deshidratado Deshidratado Arriba del último cubículo Con tus niños Cabes muy a huevo Y el vato Le vamos a pasar Vamos a ir Por donde están Regresamos Por donde está La perfumaría Y nos regresamos Crudísimo Con la canción de Que pequeño El mundo es Yo nunca me subí Yo nunca me subí A este pedo Como que también No sé No se daba Pero ya los empecé A ver más grandes También están Las mamadas Esas que vas paseando A tu hijo Que tienen forma De animales ¿Cómo no? Pues no hay mejor Forma de avisarle A quien puedes verguear En el kinder Que a un niño Que paseas con esa mamada Sí, claro Este es el vergueable Y sabes que En uno Fresa Van los papás Y los niños Y van las mamás Ahí caminando En uno En una colonia Digo En un centro comercial Más populacho Sabes que se sube En raza Atatuada Como si fuera Un mini Bestia Como que raza así De Honduras Que ya no se subida Sí, claro Que ahí es donde Pasan el tiempo O sea Es donde De que se baja el señor Bájense mijos Eh, dele, dele Rupo Dele Rupo A la verga Qué feo No, y de repente Sabes que el señor va Y ya le faltan dos vagones Y aparte Atraviesa todo el mall ¿Verdad? Sí, le da todo el mall Pero por lugares Hasta donde no entras Sí, güey Y se mete las Te estás probando algo En Liverpool Y de pronto Se pasa un niño Y te ven pelotas Espérate, güey Sí, él no frena Ah, pista y no frena Es cierto O sea, sí te puede machucar Una de estas mamadas Yo me ha pasado Que vamos así Y que Y ahora Y ahora ves así La señora tirada Oye, o de que pasan Y van las señoras guapas Arriba con los huercos Y va a pasar Lo más fácil Y la señora Ay, qué feo señor Señor viejo Gragado Qué feo viejo Tienes que sacarte Un chingo de bolsa Y te deja este título Samole No, no lo es Es un personaje Esto Ay, no, hombre La joya de la corona Dale, dale Pues el food court El famoso Me vienen a la mente Muchos carnales Tal de galerías Que está en la parte de arriba El de San Agustín De la parte de abajo Que vendían una comida china Muy buena El de San Agustín De la parte de arriba, güey ¿Te acuerdas que vendía No sé si te acuerdas De Taco Inn Por ejemplo Unos taquitos que El bucanas Muchacas Siempre está una comida china Que se llama Sun Valley O algo así, güey Mira, empiezas así Tostadas de la Siberia Sí Pero que no son las Siberias No, las Siberias Tostadas casi la Siberia Sí, sí, güey Se maman Estilo Estilo Pero no me puedes demandar Porque no estoy diciendo ¿Qué? La Siberia La Siberiana La Siberia La Siberga Sí, sí, güey Le cambian A las que va Chavana A las que va Una comida Que tiene que estar Chavana Ahí O sea, en el Tacos pipe o algo Sí, tacos pipe Tienes que estar Chavana Sí Y luego Tiene que haber Siempre hay un Un negocio de mariscos Yo me acuerdo No sé si se llama Fish and Go No te acuerdas Sí, sí, sí Que era como El Martínez Tijerina Pero versión gringuita, güey Sí, que es como un pescadito Sí, 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 güey Y te vende Coctel de camarón Que es un cono Un cono así de blanco Sí, de camarones O sea, son tres camarones Con aguacate Y caba Panizado Nunca puede faltar Arroz amarillo Y que viene también Este Arroz de cebolla Y casi nadie lo compra No más tienen dos mojarras Porque nadie compra mojarras Aquí, güey Son mojarra en 135 Sí, sí, pero En un food corn Nunca puede faltar El de mariscos Y luego está el japonés El japonés Que es la comida chila Que puede ser un Tiene que ser de los dos El japonés Que son rollos Sí, sí Pero pirateros, güey O sea, hace un pinche güey Belinsucu, güey El vato de rojales Ajá Y ven nada más Cómo hace ahí el California Es el único que hacen ahí Es el chido, güey Hay uno que lo compras Y cuchagues Y no trae proteína No, no, no O sea, que es Es nomás Oye, compadre Lo abrí, güey Es queso, Filadelfia Pepino Y arugula Sí, tú lo cargas Y siempre se deshace Ya, se vale verga Y luego tiene que venir El chino, compadre El chino que es Sí Ahí sí, güey Son chinos, güey Son de Voy yo con Alex Sí Más alón Camalón Y traen una calda Y tú dos de la verga, güey Ah, no, güey O sea, tú ves Y luego la chinita está rica, güey Nunca te tocó que ser Sí, sí, sí Y le tiras el pedro No, me parece porque Te lo pongo en contexto Está la pareja Pero susitas Siempre están como medio sucias Sí, sí, sí Como que traen amarillo aquí Traen susitos O sea, está percudidito Pero hasta los dos así Va a querer Va a querer que le pongamos Pollo en anaranca Y luego tú así Te le quedan al chino y digo Hola Y así está Todo está bueno aquí Y nada más el señor Se da cuenta Que le tiras el pedo a su vieja La señora se va atrás Y se va el chino Y nos dicen dos vergas Y te putla Pero yo no le di que nada al vuelo Dos largazos con un palillo de dientes Dos pinches golpes de Bruce Lee Se escucha hasta un maullido, ¿verdad? Un perro sale corriendo, güey Y nunca te has visto cuando cocinan bien cagados, güey Que está con el pichelo No, no, no Se pasan de vergas Se pasan de vergas Porque aparte Cuando uno le sabe a estas comidas chinas Pídanla para llevar Porque te lo sirven en el En el de hielo seco Que es de que se cierra Y le cabe más guiso, güey Y los güeyes son de que a la vergas De cuenta se sirven como si fueras a la guerra Y luego le Oye, y luego le muerdes al pollo, güey Le quitas lo capeado Y la cara se ve oscura A la verga Yo nunca le mordí Que se ve el pinche pechugón de pollo así blanco, güey Dos días ese pinche pollo estaba cruzando Constitución, güey Intentando mantenerse con vida Ese pedo se sabe, güey Pero los chinos son los chinos Y la neta es que sabe bueno No, el carne El brócoli con res, güey Es un platillo que Lo pides Lo pides Sí Hola, me dijo chelo, compadre Ay, güey Siempre es un local De un güey innovador Un güey que se pone American Burgers Sí Mr. Max Pero luego está Cardi Jr. a dos metros Y vamos a ver la fila Y luego un McDonald's, güey Ahí Que no se pone en el food court, güey Kentucky nunca puede faltar Kentucky no puede faltar Está, a ver El bourbon chicken Subway El subway Sí También está el subway Dependiendo de la plaza Pero Por ejemplo Ya hay unas en las que el chile Se les fue a la verga todo, güey O sea Ya Ya por ejemplo Vas al comedor de plaza La silla, güey Y solo queda La sultana Estaba el Chascas Me acuerdo al lado del baño Un famoso Chascas El pionero Un Jack and Ray Jack and Ray ¿Te acuerdas el Jack and Ray? Buenísimo, güey Ese sí Pero el de plaza La silla estaba como versión mexicana, güey O sea No tenían la licencia o algo No sé qué vergas, güey Estaban las quiques Las quicodonas, güey Tostada Doña Porfiria Tostada Doña Porfiria También, a ver Déjame ubico Oye, las quicodonas te mamaste, güey Había uno que le gustaba un chingo a viejitos Parte alta de San Agustín Fiesta yarda americana ¿Qué era? Que eran Era lo que Vendían como flautas Tacos Guisitos, güey O sea, también era una Sí, porque siempre hay uno de guisos, ¿verdad? Que entras y hasta está para adentro Y vende Chingo de chiles rellenos Eso, eso Tipo buchacas Sí, buchacas El fiesta yarda, güey Yo mamá de buchacas porque te vendían un pinche burrote acá con madre, güey Que era un burrito Había esos porque, pues la neta Ni agua de Jamaica Había de todos Estaba el super salas Ese fue el mejor, para mí fue el mejor food court El de San Agustín Parte de arriba, cariño Pero acuérdate que había dos El del área vieja Sí, sí, sí Eran guisos y la verdad Donde llegaban los godines a comer El godinato Y aquí hasta Todos los empleados de Banorte Ahí los veías, güey Comiendo Su propia comida, güey De hecho no comprar nada No, no De hecho sí Nomás comprar agua de Jamaica 25 pesos del super 7 para calentar, güey Y ahí comían Pero los food courts son chidos, güey La neta Eso no Sirven a los malls porque después de comprarte da hambre, güey Ahora, lo de ese bandido también Si tú llevas una nalga al food court No es una vieja que quieras, en serio Viendo, sabes que enfrente está el Chili Si está otro restaurante Está la chingada de que dices Mira, ¿qué quieres? Quiero Kentucky Ve y busca asiento Yo en lo que te pido Sí, ese es el detalle que puedes tener en una cita en un food court, güey Pero cuando estás haciendo fila Con alguien para pedir algo de comer Eso no es una cita O sea, solo traen hambre las dos personas Ahí no hay No hay interés No hay romanticismo Sí, no hay romanticismo Oye, pero también No te ha tocado que andas buscando Vienes con tus tres hijos Tu esposa Chingo de botana Y hay un vato que está ocupando dos sillas Tomándose un café Ah, sí, güey Y así como Cuando te estás disputando la mesita Sí, que le dices Oye, compadre Párate a la verga O la bandita que se para Y no recoge su basura, güey O que estás comiendo Y hay un Siempre hay un arrocito Sí Del bonky sushi Que alguien dejó, güey O dejó las salsas de soya Y la gente obsesiva También que limpia Y va, güey Con los de limpieza Límpiamela Límpiamela mesa, por favor O los de limpieza Que están comiendo Lo que dicen Eh, güey, este pedo Está todavía muy bueno Sí, es que a veces Y eso, la neta Pues fuera de pedos El hambre es cabrona Pero hay banda que dice Esta pinche burger Todavía le entro, güey Está a la mitad El niñito normalizó Sí, entonces es un chamba En la que a lo mejor Tiene sus bondades Este pie de queso Del car junior, güey Todavía Ya vas a tíralo Ay, bato Yo fui mesero, hermano Cuando dejaba ¿Qué te llevaste a mamar? Al chile, el chile Cuando la banda dejaba El pastel de zanahoria, güey Que clásico Que al niño no le gusta Porque traía pasas O una mamá así, güey Al chile yo sí veía De que nomás estaba cazando Que no le estuvieran Despulgando Ni tuviera contaminación Cruzada Y antes de echarlo Al bote Que era el deber ser Me lo echaba Y bajón así A la verga Yo también, güey Fue a pedos Como un marranito Así Yo me acuerdo que Yo estaba en una de que Venían hamburguesas y pizzas Pero las pizzas de carne asada Y agarraba nomás un cuadrito Y quedaban seis Y lo dejaban así frío Lo agarraba Me lo llevaba atrás A la lavandería Lo metí al picrón Y me lo chingaron ¡Alar, güey! Creo que Estamos describiendo Una práctica De un chingo de gente Que trabaja en restaurantes Sin gorrear Ojo Era lo que sobraba Del cliente ¡A huevo, huevo! ¡Anda huevo amiga nomás! Estos son los food cards Este es El pasillo de las desgracias El pasillo de la muerte Como le llaman En donde Pues ya todos se resignaron Pero siempre hay un local, güey De alguien Que está buscando el sueño Es un vato Digo, no lo topen a mal Y no quiero que se ofendan Pero digo Describimos lo que vivimos Siempre es un pasillo Donde todos tronaron Y un güey El cámara Eh, güey Dame dos quinientos al mes, güey Pero haz una inversión De cincuenta mil Vuelas nomás Para que te puedan conectar la luz Y vendes Fíjate Vendes Juguetes americanos Y bolsas clon Gués O sea, todavía no Luis Butón Bolsas clon Gués También vende vitaminas Vende vitaminas Vitaminas gringas En forma de gomita, güey Esa es su clave También Y telipton Telipton Vende telipton gringo ¿Sabes qué está la verdad? Cuando ya ves que no te está jalando el local Y empiezas a aventar lo que sea Hay bolsas colgadas Juguetes Y todavía el vato tiene una hielera llena de taquitos de harina, güey Sí, güey Sí Eso es muy de pulga Sí, güey Eso es muy de local, de plaza, de la tecnología De, güey, pues lo que me esté dictando el mercado, güey Lo que voy a vender, güey Compra, te deja el producto para la barba artesanal, güey Sí, güey Sí No es tuyo, pero No, no, y de pronto No te das cuenta Y tu negocio está haciendo vender uñas de guitarra, güey Sí Sí, güey A la verga, güey Era barber ese pedo Sí Era una barber Era una barber ¿No te acuerdas esas barber que llegas a Que ya se le están dando a la verga Que llegas a pagar a la caja Y hay mazapanes y empanadas Sí, sí, sí De que Te puedes llevar una empanada y un mazapan si quieres Todavía cuando te lo ponen como no venta, sino donación Sí O sea, la empanada viene agrapada con un mensaje de que apoya la causa Pura verga la causa Las estás dando en 10 pesos Las 10 empanadas Y es para Doña Jovita Claro No pasa nada, pero Siempre está ese guerrero, güey Y sí hay Ojo Me viene a la mente Plaza La Silla, carnal Sí, güey ¿Vas a encontrar a Mr. Music? Todavía jala Que ahí está aferrado, güey O sea, mamalón Es un negocio muy único ¿No era Music and More? También estaba Sí, güey Mr. Music está en el estacionamiento Y Music and More está adentro Que hoy se ha convertido casi en venta de porno, güey Y de Funko, ¿no? Sí, sí, sí Se volvió una cosa extraña Y es que antes sí ibas a ir a ser ahí, güey Donde comprabas el disco La música, güey Sí, sí Oye, o esas tiendas que venden puras navajas Y cuchillos Sí, güey Y luego preguntas cuánto vale esa Victorinox 7500 No, gracias Es toda la verdad Es para pagar la renta, güey Es para pagar la renta ese pedo Sí Si compras la Victorinox, los güeyes pagan la renta Sí, totalmente O sea, vas a eso Una al mes Es esa que te venden Navajas Binoculares Portafolios Y unos portafolios que lo hables Y tiene una ruleta para jugar el 7 negro Sí, es lo que te digo Una casa de Enrique, güey Así te mamaste Un nuevo mundo Es viajar en el tiempo Estas plazas cada vez Güey, ahí está Plaza La Silla Tú vas Parece una casa de espantos De Halloween, güey Oye, le mandamos un saludo Y huele bien rico Ya no he ido yo a Plaza Rico Donas Mixa York Y ese olor, güey Pero ¿sabes qué? Plaza La Silla valió verga Cuando le dieron entrada a artesanos oaxaqueños Nos vinieron a robar nuestros puestos de trabajo Esos hijos de la verga Y huelen a puro dulce confitado Que para empezar sabe de la verga, güey O sea, ¿crees que no he probado los M&M's o qué? Tus putas lunetas me las paso por el culo, cagada Lleguen a la verga Y devuélvanos Plaza La Silla, banda Sí, que Dices que No, de aborto Oye, que sales del elevador Y está una pinche mesa grande Llena de tamarindos No está chido, güey No está chido, güey Grajea Sí, güey O sea, mira Ya cuando una plaza tiene suburbia Ya suficientemente lastimada está, güey Todavía le avientas, güey A gente Que al Chile No, no, no mames No pasa nada Pero allá hay un vergo de helados, güey Está hasta el culo, güey Oaxaca de territorio, güey ¿Por qué vienen a una plaza a la silla, güey? A vender nieve, güey Sí De queso panela Vete a la verga, güey O que compran un trajecito Que dices No lo vamos a utilizar, güey Sí, güey Sí, sí, sí De punto de cruz Punto de cruz Hazte en el culo, güey Ay, se me antojó ahorita Sí, no, no Bailar el Kerreque Todo mi respeto a los artesanos mexicanos Pero plaza a la silla, no Nada más en plaza a la silla, no Váyanse al Rufi No tomar Sí, güey Váyanse a algo más cultural Váyanse a otro lado, güey A Marco Afuera de Marco Plaza a la silla Yo me agarraba a vergasos Yo entraba al cine, güey No, nunca me agarraba a vergasos La noche de un culo Pero ahí me cintaba Para agarrarme a vergasos Y también era donde fajabas Donde entrabas al cine A tres funciones Y pagabas una, güey Y de pronto Ver que venden Eso Cosas artesanales Dices tú, ¿qué pasó, güey? Que hay un hippie Vendiendo colguijes ¿Sabes por qué se mantiene Plaza a la silla, güey? Porque los vejetes de country Pagan el gas y la luz ahí, güey Es cierto Pago de servicios que no mames Mete la puta aplicación Y ya te quedas sin vida De hecho, es lo que mantiene con vida A las personas de tercera edad Ya te hay un gimnasio arriba, ¿no? Estamos hablando de una plaza Que está aquí por donde estamos nosotros Y así van a tener su plaza Estoy seguro que mucha banda Va a identificar Plaza a la silla Su plaza a la silla Allá en Cuauhtepec En Tizayuca En donde sea que estén, güey Oye, que también hay Siempre me da risa Que en medio de esas plazas Hay tres jueguitos de moneda Uno que es un avioncito Subes al Warglo Sí Y se chingó Uno que es un camioncito Y es un carrusel Que te cagas Porque echas la moneda, compadre Subes a tu niño Y luego llega otro papá Y subes a tu niño Y tú dices Hijo de tu puta madre Yo puse los cinco pesos, güey ¿Le vas a otra guapa? Sí, sí, sí Maquinitas Había ¿Te acuerdas que en estos Móveis también había? Hace las chispas Así le llaman las chispas Estaba el de Soriana Que ya tenía el dedo desgastadísimo El cerillito, güey Donde dices tu vergas, güey El pinche morro de una verga Hacía la U, güey Así con el King of Fighters, güey ¿Qué escogías? ¿No te acuerdas que en esas maquinitas Siempre había una maquinita Que era una bola roja Que la ponías y te decían Verdura Digo ¿Cómo dice? Lectura por moneda Yo quiero una lectura Sí, sí, sí Siempre estaba esa de la gitana Que ponía la Sí Dame una cora Y te daría una fortuna Y al lado Era esa Y al lado la que te pesaba Sí Sí Te mamaste, güey Y luego ya traías Siempre te pesabas, güey Y traías una nutriza, güey Con chocolate Y con cacahuate Y nuez, güey A ver si me mamas la nutriza, güey Me encanta, güey La nutriza así con Es una nieve de yogur Con escabechito Así de durazno Le puedes escuche de durazno Échale Le puedes poner almendras Y cajeta Y luego todavía le decías Volteala No, señor No es dirico Y volteala a la verga Volteala a la verga Si se cae No te pago ni verga Volteala a la verga No es dirico Y en este pasillo también está la típica joyería Que ya saltaron dos Sí Sí, sí, sí Una carranza y carranza, güey Siempre está una carranza Una carch Una mamada así, güey Y sí, güey Te das cuenta que vale verga Siempre estabas en el mall Y de pronto entraran dos pinches gorilas, güey Con unos pinches escopetas Y estaban cerradas las entradas de Liverpool Y después de arriba, güey Siempre están dos Fíjate Si es joyería mamona Están dos vatos así como color Como los de Palacio Que son como color cremita, güey Y que traen bota militar Sí, sí, güey Y los vatos están así, güey Están así Les ves los brazos Y están benudillos Así donde dices tú Este vato te puede matar Sin arma No, si le das las buenas tardes Te disparas Pelobas a joyería pinchona, güey Y son dos señores panzones, güey Sí, sí Así que, güey Con bigote Que uno fue ministerial hace muchos años Sí, sí, sí Y la pechera le queda Nomás le tapa las chichas, güey Y traen una escopeta Aguanta, uno trae una escopeta viejísima Y el otro señor trae un revólver, güey Sí Donde la joya a cuidar No vale la pena invertirle tanto Cuesta más escopeta que la joyería que está ahí No puedes pagar tanta seguridad por algo que es imitación O es platería No es cosa mala de la fresona que está aquí en San Pedro Mira, no es ni platería, es bisutería Sí, es bisutería Ahí no puedes ni contratar nada Pandora, cosa de Andor No, pero la que está Este, ahí en Tiffany, Zorowski Sí, que está Que llegas y está todo de Rolex y está Pichet Wattles Sí, pues es que tiene también En Gua Es percepción En Gua, en Gua Pero eso es para eso Ya cuando manejas todas esas ondas La percepción como cliente Como consumidor De ver que en una tienda Tienen que cuidar Pues también incrementa tu Valor de marca Claro O sea, psicológicamente Juega un papel Pero como dices Cuando esos dos cuidadores, güey No te van a poder alcanzar Ni tú trotando O sea, yo podría ir madreándolos De qué Con la pinche joya que me robé Y no te van a alcanzar nunca, güey Y es lo que me da Nunca De esos de que llegan Llegan seis ladrones De esos tipos Gran tefauto, güey Pinche Más Más matrayetitas Que acaban de sacar Esas de que La arman y Así Y parece pinche Y sale Don Don Genaro 68 años Ya se va a jubilar Saca el revólver Y se pone así el señor Así se pone Deténganse Ya te vieron tres veces, Genaro El vato le dio a dos paqueteritos de Soriana, güey Jugando Jugando Y llegó una bala Llegó hasta esa chichonería, güey Estaba un vato rebanando así con amor Pero Ponme tú, compadre El audio, oye Pinche un género Posición de Lupe el de Bronco en la película ¡De tante criminal! ¡Hombre, vete a la verdad! Llega a escuela, güey Llega a escuela Ya van en revolución Los criminales, ¿no? Y llega Los peritos, güey Y le dice Don Genaro No, los intenté detener Don Genaro Acabamos de ver Las cámaras de vigilancia Y lo Lo durmieron de un vergazo Y estuvo Usted siete minutos desmayado Cuando ya se fueron los ladrones Usted reaccionó Y Pues usted ya es una persona vieja Y pensó que los paqueteritos Eran los ladrones Porque está Como lo En eligen Sí, en eligen Sí, en eligen Acabamos de ver Es que no es cierto Porque yo los vi cuando entró Y se le dijo Señor, mire Perdió oxígeno Lo desmayaron Y ya Ves a Don Genaro que está así Y llega un vato Y nomás le hace irá No, no, no Qué joya Qué joya, güey Pero Que adrenalina La de robar Una joyería Una joyería Que sí ha pasado Hijo de su puta madre No, hombre He caído He caído Yo he escuchado en Facebook He caído Yo nunca he ido Pero yo he escuchado en Facebook No digo que este negocio Pero para que no lo vayan a tomar mal Pero de que Si llega un momento Que se han quejado Que hasta te raptan O sea que Este Meten ahí Y te dicen Dame 15 mil bolas Ya, dame Y te hacen sentir Mirar, qué No tienes dinero Y dices, sí, güey Pero no para depilarme el culo O sea, y se los das Y lo depilen No, o sea Vete a la verga ya Sí Esto es un robo Sí Era un robo No te vamos a depilar Yo he visto en Facebook No me consta Porque yo nunca he ido Pero Porque no va a decir Que los de Europa No te van a hacer de pedo Pero Sí ha pasado De que hay gente Que se ha quedado en Facebook De que Su técnica de vender Es muy hostil Ah, ok Ya te refieres A que Te hacen ver De que Ah, no tienes para esto Métete, mete Y al último De que 10 mil pesos No los tengo 20 Que no tienes 3 mil pesos Oye, espérate, güey Yo ya me voy a parar A barrarlos a barrarlos A todos Esta mamada De estar depilado Responde también a Pues a que Los vatos Y nosotros No, es como que Siempre estemos depilados, güey No, tienes tus pelitos Tengo pelos Demasiado pelos en el ano, güey Yo también Yo sí me dejo los pelos Sí me da una recortadita Sí le doy así como que una Que se ve así Esto nos han vendido Que estar como Está bien, güey La neta sí, sí es estándar Fuera de pedos Te bajas a tomar agua Y encuentras que Pinche pelote Al lado del labio vaginal, güey Que parece Que le haces así Parece una mazorca Que dices Oye, compadre Qué pedo, güey No, es como el chiste De que estás comiendo sopa Y te sale un pelo Y dice Qué pedo, compadre Ese chichada Qué pedo, güey Cada cosa a su tiempo Y imagínate que Este mamando burro Y me salga un espagueti Acabas de decir Algo bien verga, güey Hay una técnica Que no estamos criticando Pero en ciertos Centros comerciales Muy fresas Hay unas islitas Donde están Vendiendo cremas Y son Ponen a mujeres Yo también, güey Mujeres muy guapas Y normalmente Son venezolanas, güey Sí Y esas morras Bonitas Y te hablan Con unos pinches Tonos No necesitas Crema de tamarindo En el ojo, güey No necesitas Te lo juro No necesitas Envejece con estilo Y caes Cuéntame Porque dices Que tú has tenido Yo en San Agustín Ahí al lado de Soriana Saliendo Ahí donde están Las Kiko Donas Planta Baja Nunca se me va a olvidar, güey Unos cabrones Y el peor es eso Lo que tú dijiste, güey O sea, no eran venezolanos Pero en este caso Era un francés Combinado O sea, es un modelo De negocio Bien, bien cabrón Porque es casi Casi una estafa, güey Sí, güey Son cremas que te empiezan A decir que son de Israel, güey Y luego se empiezan A meter con tu autoestima Que si te pescan En un día, güey En el que Pues no te sientes Tan bien, cabrón Y te dicen Por aquí es Y es que ve, güey Tu piel muerta Empiezan a utilizar Termos como Está deshidratado Esto es lo que necesitas, cabrón Para que De plano tu pinche mirada Y tu rostro Tomen un brillo de nuevo Y a la verga, güey Casi, casi La vieja te está diciendo Si te compras Y me pones esta crema Me puedes coger, güey Es que está bien, cabrón Y caes, güey Y son cremas de 1.600 pesos, cabrón 1.200, 1.500 No cuestan 300 pesos O sea, es un modelo de negocio En donde Como venden poco Tienen que elevarle el precio Y no son cremas de Israel, güey Israel cruz con 2 de mayo Israel es el vato que las hace Una mañera, güey Es correcto Son de Israel cabazos Sí, y aparte ¿Por qué, vergas, piensas Que si son de Israel? Un país que está en guerra, güey Desde que nacimos en la verga Sí, güey ¿Qué chingados te dice Que si se hizo en Israel Qué vergas, güey? Te voy a comentar una Que a mí me pasó Y se ve que me amamador En dos ciudades En dos países diferentes Uno aquí fue en México Y uno en Colombia Estados Unidos pasa mucho En los maulets, güey Nada de caer con una pochita, güey Pero a mí me tocó Aquí en Monterrey Que salgo y yo Vengo con una Y la morra Guapísima la vieja, güey Vendían cremas O sea, pues dice ¿Eres artista? Y me dijeron No, ¿por qué? ¿Pareces, güey? Yo venía con los pans Y uno le dice ¿Pareces a los reggaetones raperos? Ya te entró Ya te entró El leguito Pero ella se queda parada Y yo vengo caminando Pero me hizo frenarme Y luego Pero también la morra Digo, con todo respeto A mi señora Estaba muy guapa la chava Muy guapa Entonces se te acerca Con una confianza Muy cabrón, güey O sea, que se le pone ¿Dónde sales? O sea, eres Y luego No, en ningún lado No, es que veo Que te toman fotos contigo Nadie se ha tomado Una foto conmigo No seas mentiroso Y luego Yo te conozco A ver, ¿cómo estás en Instagram? Y yo le digo Ay, Mora 82 Ándale, muchos seguidores Parece lectura de cartas Y yo así de que A la verga, güey Y le digo Mija, ya me tengo que ir, güey Te hago un chingo de prisa Qué lástima Quería platicar contigo Y luego le digo Pero estás trabajando Y además yo soy casado Este Y luego dice No, te bien Voy caminando Y ya voy a bajar las escaleras Y viene la amiga Pero, pero Aguanta que Esvergazo Y luego el amigo dijo No, hombre, ahorita lo recibo con un jab Guapísimo igual Va subiendo las escaleras Me ve y luego No, ¿para qué te vas? Y me agarró, güey O sea, ¿para qué te vas? Vamos a platicar Le dije Es que no, mora Déjate consentir Te vamos a poner una cámara Pero con el tono venezolano Me fui con la verga parada Bajé las escaleras De ahí del centro comercial Con la verga parada Con eso pagué Aguanta que Le piqué al pinche De ese Y para hacerles El cuento corto Me la terminaron mamando Les dije, miren En la Cheyenne Así es malo ¿Cuánto cuestan las cremas? 3 mil pesos Les voy a dar 3 mil pesos A las dos Y me van a acompañar Cierna el changarro Vamos a la Cheyenne Y yo les voy a decir Qué cremas le van a poner Y yo les voy a poner crema Sabor piña No, así se va mal, güey En Estados Unidos también A mi vieja se la aplicaron Ahora en Las Vegas Ahí en el hotel, güey Sí, güey, te jalan La neta Mi esposa, perdón Por decir así Mi vieja, mi chaparrita Le sabe a maquillaje Porque tomó cursos Y la madre Y siempre es su obsesión, güey Compra esas mamadas De Jesse Calvo Y Honesty Mamadas de esas Y estas morras Están diseñadas Para engañarte, güey ¿Y cómo le abordaron? Le dicen Tu ojera también Y la madre Y luego le ponen Una plasta de cagada, güey Parece mayonesa Hellman, güey En el ojo Y mi vieja de aquí Como siguiendo el pedo De que, güey Lo incómodo que era decirle Qué mierda me estás poniendo, cabrón Entonces me enseñó una foto De la comparación De lo que ella usa A lo que le estaban poniendo Y era Y deja tú Cuando le decían Que costaba 600 dólares Vete a la verga, güey O sea, te está picando el ojo Sí, sí, sí Una morra que no sabe Ni hablar bien español Ni inglés, güey O sea Esta vieja está manteniendo La green card, güey O sea, no, no, güey No es coherente Pero caes como turista En un casino en Las Vegas O sea Caes, güey Es que sí, güey Mira, honey Mira, honey Mira, honey Mira, honey Son Son Te dicen Son 600 600 dólares Sí, güey O sea, no sabe ni No sabe ni Le empieza a decir Deme los ingredientes Chile Chile Camboya Y empieza Esas puras pendejadas, güey Y semen de ballena, güey No, y con todo respeto Los c***os o los gays Sí Que esta vez Qué bueno que aclaras Con todo respeto Con todo respeto Se paran y dice Camilo Te quito un minuto Suéltame a la verga Pásale a seguir No, no, no Es una mamada Porque tienen sus formas De elevarlo Te atiende la morra Que es la que se encarga De atraerte Y después su estrategia Es decir Déjame le hablo al dueño Sí Y llega el dueño Que es el El de formas muy finas De formas extremadamente Ligeras, güey De formas muy finas Y ya viene a hacerte El show Que es donde ya te sienta Camisa negra Medio mamadillo Te empieza a poner Una nueva técnica De uñas, güey Te empieza a decir Que es japonesa Y la verga Y ahí vas Como morra Y vas Y no le sabes Y si te da la compra Pero yo lo que te digo Es Te voy a dar una técnica Para evitarlos Es Pegadito el GNC O sea, te vas pegado 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 Que también es otro Negocio que siempre están En los centros comerciales Pegado Pegado Y si te abordan Pegado Pegado Y te vas O espera que venga Otras personas Y crúzate cuando ellos Simplemente Mándalos directito Pero a la verga, güey Y yo ya me encanta hacerlo Después de que tuve esa experiencia Y era cuando Yo pasaba mi tarjeta de crédito Me acuerdo de esa vez Que si me la dame, güey Llegando a la casa Fue justo Llegando a la casa Cuando como puse las cremas Las saqué de la bolsa Y dije Que verga así, güey ¿Qué dicen? Yo no tengo dinero Para pagar este pedo O sea, otra de las pinches Cuentas que mi jefe Va a tener que pagar Unas putas cuentas De 3200 pesos, güey Por unas cremas Que yo no necesitaba Que no ibas a usar Que yo no necesitaba El chile, güey ¿Y ahorita cómo? ¿Cómo las manda la verga, compadre? No, pues pasa así Directo así No tengo tiempo No, jalo O sea, no puedo Y la verga O sea, les dices que no, güey El rechazo es lo que necesitan Esas personas Para que se sientan mal Con su trabajo Y dejen de hacerlo O sea, que digan Ay, hoy no vendí nada Me mandaron todos a la verga Pues sí, güey A seguirte mandando a la verga, güey ¿Va a quedar crema? Las cremas no se venden así, güey No ¿Va a querer crema? Claro, güey Y dando más a las rodillas ¿Tú crees que le puedas poner Hasta 380 crema? No, señor Así Ahí termina la transacción Inmediatamente Porque así no se venden Así no se venden, eh Las cremas se venden diferentes Vamos a ver Son las islitas del medio Que venden cositas como Fíjate, las de molde gringo Siempre venden Este Me da risa porque son juguetes chinos Porque Y te apendejan a tu hijo Vas caminando Y de repente un vato Te pone un pinche helicóptero Sí Eléctrico Y yo Hazmelo para allá, compadrelo Y estás tú comiendo la nieve Y luego está tu niño así Y le pasan el helicóptero Sí, sí, sí Ah, güey Compras el puto helicóptero, güey Porque eso lo hizo mi papá conmigo Llegas a la casa Lo prendes También están las islitas Que venden dulces Que dices tú ¿Cómo a quién se le ocurrió, güey? Que va a ser negocio Poner Un totito a cinco pesos Sí O un reyerindo a siete pesos Un polparín O sea, ¿por qué? ¿Hasta dónde te dio en tu mente De emprendedor como para decir Valle Oriente Dulces Escuincles Los compro en el mercado Y los vendo a veinticinco pesos ¿Cómo qué, güey? ¿En qué momento? Y por favor Necesito aquí que alguien Que haya tenido ese negocio Me diga Fíjate, sale esto Sí, sale Porque a ver Son treinta y cinco bolas ¿Qué te cobra la plaza? La plaza ¿Quince, veinte, veinticinco? Más, págale el morro Que está ahí siempre Ocho bolas al mes Comprar los dulces No es como que Siete Lo unos panchos En veintisiete pesos Sí, güey Y lo una cachetada, güey ¿Cómo se llaman? Siete cincuenta Que tienen papas naturales Y hay un chingo de limones Y está el expirador ahí, güey ¿De cuál es que ibas a comprar ropa Así a Ney? Es cierto, güey Ya chinga, güey ¿Qué está pasando? Ya Cieny se estaba transformando En ese local Que estaban metiendo cosas Porque ya papas y la verga Ya sabía, güey Le estaban devolviendo la ropa Y decía Este negocio no es, güey Es el de las papas ¿Sabes cuál es también el chido de esos? Que es una señora bien cagada, güey Siempre está coca con la vida Y tiene una máquina que hace chopos Sí Una máquina que hace chopos Y vende elote Pero ya que viene en agua ¿Qué le vas a querer con crema? ¿Mantequilla? Ahí está Y la de los chopos Sí, es el famoso kiosco Así se llama Kiosco afuera de los orianas Es un negociazo ese Sí Luego están las Doña Toto También afuera de los orianas Esos pinches orianas También tienen sus Huelen a algo, ¿verdad, hermano? O los perfumes franceses Sí, güey Que salen y están los Que son este Mira Carnal Tienes el Tom Ford No lo tengo, güey Pero este, güey No es Tom Ford Este, güey Es Carolina Herrera Pero huele igual Al Invictus Dios, empiezan Al Invictus, güey Al Invictus de Sanpero El de donde compran tenis No, yo quiero Aventus No, no es Aventus, güey Pero son güeyes que te dicen Y te echas, güey Huele al Paco Rabanne, güey Sales de Soriana Y ya no huele, güey Ya no huele Ya no huele Huele asado Llegas a tu casa Y nomás buscas un clorotrimetron Donde traes aquí Una multicaria, güey A la verga ¿Con qué rebajaron esta cagada, güey? Ay, güey Te lo venden como perfume Nomás le enfoca bien Es agua de baño Agua de baño Ah, la verga Club de home ¿Cómo dicen? Club de home ¿Por de home? ¿Por de home? Dijiste tu puta verga No, es que te dice lo tomé Mira, compadre No es la loción Este es el mismo El One Million Es el mismo, güey Es el mismo Te lo pones, güey Huele a One Million Y ya, te lo llevas Vas a una fiesta, güey Te echas Club de home De One Million Llegas Y esa mamada Con tu PH, güey De repente La empieza a rezar La raza Oye, huele a mierda ¿Quién pisió caca y tú? ¿Por qué, güey? Nunca Te lo juro Jalé en una morgue, güey Y nunca había olido Tan mierda Y tan gente, güey Huele a siete machos Huele Huele a siete machos Huele a cenicero De cantina del centro, güey Tú Es que, carnal Y nomás te hacen Eres tú, güey ¿Qué pedo? Güey, los jales de ventas Y de servicios Se prestan mucho A la hipocresía, güey Tú, tú Encuéntrame al Chile Un vendedor Por ejemplo En estas tiendas A las que cuando vas de compras Hugo Boss, güey Encuéntrame uno de estos vendedores Que también son de modos finos Que te diga que se te ve mal Lo que te pusiste No, nunca Al Chile Acabo de ir a Burberry, por ejemplo Ya había ido Y me salía Porque decían No, no, no Todavía no Todavía me falta Como para que me valga verga Y luego Y en esta ocasión fui Y dije Ya no me vale verga Ahora sí me voy a sentar A probarme cosas Y me quiero comprar cosas Todas las putas mamadas Que me puse, güey Me las chule O sea Te ves Se te ve la verga Me terminé gustando Me metieron en la verga horrible Pero al Chile Dije Oye, no seas mamón Dame una a mí, güey O sea, dime que no se me ve una, güey Esta no Te voy a decir una cosa Me puse una gabardina Te la puedo pasar a ti Porque tienes Eres un güey delgado Y te ves bien Me pasó en esa tienda Esta es la única Aquí se le que encontré, güey Me puse una L Entalladísima Y esta Y el vato me dice I think It's okay You look gorgeous Y dije No, güey No, no, no Y se maman al Chile Porque Porque pues sí Sí les dan comisión a ellos O sea A ellos les vales un kilo de verga Cómo se te vaya a ver afuera esa prenda, güey Y te empiezan a dar reglas de etiqueta No, no Y los pochos A veces Oh, sí, hablo español Hablo poquito Normalmente la línea Tiene que terminar en el hombro ¿Quién dijo? Hijo de la verga ¿Quién dijo, güey? Se me ve de la verga esta mamada Se te ve aguada Normalmente Si tú levantas las manos Y no te rebasa el ombligo Eso es correcto Es lo correcto Llega hasta el talón El corte es así El corte es así Chicas, pa' tu puta madre, güey Es un vestido, hijo de tu puta madre Sí, güey Esto es un corpiño, hijo de la verga Oye Y luego no te ha tocado esas tiendas Así como Bueno, así que H&M Que ya vas a pagar Y todavía te siguen vendiendo cosas Que donde estás haciendo fila No, 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 güey Que la niña ¿Para qué quieres solamente ese juzgado? Esos son los buenos vendedores Que tú le dices Me gustó este pantalón, compadre Tráemelo en 32-34 Y luego llega con el 32-34 Y aparte Te traje estos tres modelos En 32-34 Y si son otros tres modelos Distintos de pantalón Que dices Tu puta verga, güey Chingas a tomar Ese me va Mi vieja me dice Tienes cuerpo de por Diosero Todo te queda Oye Y los terminas de comprar Y sigue Vas y los pás Y a la filita Todavía te venden Dos cortaúñas Unas pretzel No, fuera de pedos Mira, se va a ofender Yo sé que nos ve gente Con cuerpo de la verga Sí Yo tengo No, te lo prometo Esto es hermoso, hermano Yo estoy hablando de gente Con cuerpo de la verga Es el tamarindo Sí, sí, sí El chile que no le encuentras Yo tengo un cuerpazo Sinceramente Y a mí la ropa A veces sí me molesta Que digo Se me ve bien verga en la tienda Y luego llegas a la casa Y algo pasa Sí, güey O sea, no sabes Y cuando lo pusiste En la maleta Se encogió, güey Si cuando la tocó La aduanal De allá de Tijuana, güey Algo le pasó, güey O te la cambió No sabes, güey Es cierto Pero a la verga, güey Sí, a mí yo Sí se me la pongo Siempre se me ve la panza Se me sale la lengua Y este Y se me va Como no tengo nalgas Se me ve la raíz Pero tú encuentras A ver Los cuerpos Los cuerpos Que no son necesariamente Estéticos En el sentido Si tienen un buen sentido De la moda Como lo eres tú, cabrón No es porque estés aquí Digo, mi hermano también Lo que te acomoda, carnal No, tú carnal O sea, si tienes que vestir De a boca Todo eso De pronto ves Al compadre gordito Con skinnies, güey Sí Sí, compadre ¿Eh, compadre? Y luego ¿A quién quieres espantar? Y con hushpuppies De metedera sin calcetín Y dices tú Qué raro No Mira, primero Eres gol, güey Segunda Yo creo que mucho De lo tuyo Hay mucha banda Que para Tú eres aspiracional Para ellos De que, güey No mames Vos traes Traes en una lima El sueldo de ellos De tres meses No, no, no Para nada No, tú no estás tirando rollo Yo lo estoy tirando por ti, güey Pero fuera de pedo Sí Se puede uno Dar un lujo Cuando anda Verte bien Sí, al rato Se te vean los huevitos bien Licenciado Valeriano Sí, un licenciadito Valeriano Ajaja Jejeje En la moda Lo que te acomoda Carnal Siempre se ha sabido A mí me cagan Que se Dicen que es antes de Constitución Que te cobren Constitucional Constitucional Estuvo de moda Esa mamá Que no deben de cobrarte Pero bueno Perdón Que te cobren Pero me da risa porque Siempre llegas Metes el pinche ticket Que a veces te marca error Y le picas aquí Ayúdelo Padre ¿Qué pasó? No me quiere Ya pagué Y no me quiere dar el ticket ¿En dónde estás? Aquí en Monterrey No, ¿en qué parte de la plaza? Pues en el C33 ¿Me puede decir Los últimos tres números Del ticket? Lo que te estoy diciendo No me ha dado el ticket Ok, voy para allá Ahí está Siete güeyes Haciendo file Y eso Y nomás está No me ha dado el ticket Está de la verga Pero también cuando Está el clásico mall Que se viste de él Que los primeros años De su existencia No te cobran No te cobran Hasta que llega el día En donde piensas Ya está saliendo Porque ya la costumbre Hace que no te pases Ni por el cajero ¡Y vergas! Y de pronto No levanta la pinche pluma ¡Chin! Ya está para atrás Llegó el día Llegó el día Y luego vas a Lo metes a la maquinita Esta plaza ya no es De pato zambrano Lleguen ni a la verga Lleguen todos Los terrenos son míos Váyanse a la verga No, no Pero sí Lo de Ese fue un gran invento De las plazas Digo, en Estados Unidos Creo que también Oye, güey Es que el banderazo Son 25 bolas Bueno, en las plazas fresas Son 25, 20 bolas, güey El banderazo De hecho, se volvieron Temas de concesiones De Hay arreglos En donde la constructora Te dice Ok, dame Dame la operación Del estacionamiento Y yo te lo construyo O sea, con eso sale, güey Sí, güey O sea, si yo te construyo Como Mais mier construcciones, güey Yo te construyo El subterráneo De tu pinche plaza, güey Yo puedo decirte Te lo pero Y yo te voy a cobrar El estacionamiento Sí Y yo te lo pongo Y bolas, cuco Uy, la ya recuperaste ¿Cuánto te mamas, carnal? Sí, güey No, pues de a 25 De puro boleto perdido, hijo El boleto perdido Es el que se hace Boleto perdido mil bolas Tú esperaste, güey Pues qué pedo Que era boleto del teco Qué pedo De la casa del teco Ahora que Era reintegro Ahora que volvimos De vacaciones La chaparra y yo Pues fueron siete días De convivencia Con tu esposo Tú sabes lo que es ¿Cómo no? De la verga Sí, sí Ah, no, chido No, no, no Chido, chido Pero ya de regreso Eso sí está de la verga Sí, sí De regreso ya Estás estresadito Sí, ya Como que la voz de chifladito Ya no te sale tanto Sí, ya Como que empiezas a bajarle Y te va a pasar Y de pronto Se me sale En el Estamos bajando las maletas Y le digo a mi esposa De que Y perdón por contar esto Chofarre Pero si es algo que pasó Digo, ¿dónde está Dónde está la maleta? Y ella Yo también ya la tenía fastidiado Porque soy muy cagapalitos Y me dice Ay, no, no sé Y yo No sé ¿Cómo no vas a saber? Esta es pendeja ¿O qué? Y le ofrezco una disculpa O sea Pero sí fue como que Lo único Como Y fue como Arrepentimiento inmediato De que Ay, pendejo La cagué La cagué Y fue aparte Como que cenita Y como ya Estoy haciendo esto Y el vato iba a ir Ay, una foto, Adrián Imagínate, güey No, no, no Acto seguido De que dije esa mamada Y me estoy ya con aviones de guerra De lo que me espera No ese día El fin, güey Ajá El fin O sea, todo el puto fin, güey Y el vato pidiéndome una foto Y dije, puta verga Pero total Ya Yo vengo con mucha culpa, güey Y mi triunfo es el siguiente Venga Quiero escuchar eso Llegamos a Llegamos a Cuando llegamos a Siete días antes de que pasara eso Llegamos al estacionamiento De De la terminal C De aerobús Y ahí lo dejo yo Le saco el boletito de estacionamiento Se lo doy a mi esposa Le digo, ven Tú lo vas a cuidar Este va a ser tu trabajo Cuidar el boletito Llegamos ese día Después del incidente De pendeja Y cuando le estoy pidiendo El boletito Noto Inmediatamente Su cambio en su Que no trae el boletito No trae el boletito No trae el boletito Ese boletito está perdido Y yo por dentro Mis sabiores de guerra Se convierten en Diego Maradona Levantando la copa Fue de que Entonces Estamos de acuerdo Que Si no tenía la razón Hace unos minutos Ahora sí la puedo tener Porque olvidar el puto boletito Pues sí Es algo que ¿Eh? Que se hace Cuando se era muy Cendejo Se pagó No, no Me la Me la Exacto Obviamente La En lugar de tomarla Como triunfo Fue inteligente Creo yo Y dije Esta no Acabas de cagarla ya Wey Fue de que Doble cagazón Wey Fue de que No, no, no No pasa nada Pero el punto al que iba Es que para poder Wey Me pidieron mis placas Me pidieron Todo wey ¿Cuánto te cobraron? Pues Dos mil cuatrocientos Cada vida Porque fueron Trescientos y pelos De cada día Que tres por siete Veintiuno Y cuatrocientos pesos Trescientos Una mamada De lo que es la penalización Por perder el boletito Pero fíjate que tú eres más Te voy a dar un consejo De señor ya Veragado casado De casado ya Con más años Me tocó también En el aeropuerto Y le digo Mija ¿Puedes sacar la maleta? Y me dice ¿Por qué yo? No soy tu sirviente Entonces yo nomás le dije No bueno Abrí mi celular Le enseñé una foto Tuya mía En el pabellón Y me dije ¿Quién está arriba del escenario? No, no me tengo más Y lo me dice ¿Qué tiene que ver? No, no ¿Quién está arriba del escenario? ¿Quién está arriba del escenario? Y me dice ¿De qué hablas? ¿Quién está arriba del escenario? Quiero que ahorita ¿Ves que estemos llegando a Veracruz? Sí Quiero que nomás veas ahorita Cuéntame Los flashes De teléfono De la gente que está atrás Cuéntamelo Te doy tiempo Y tú fuiste por la maleta Y la maleta sigue dando Te doy la única que queda Le digo No voy a contarlos Bueno Son más de dos mil personas Más te digo No, no, güey Estamos una Al chile Estamos una cagada De personas tú y yo Y le dije Está bueno Llego No sé por qué la gente nos ve Perdió el boleto Y hace cuenta que Un momento le dije A mi esposa Perdió el boleto Y yo también No Fuera de pedos Una vez tu esposa Te perdió una crib No quiero yo acá Empezar Pero yo sí sé Una vez Sí Sí Una loción Una loción Cuesta diez mil pesos Sí Me la dejó en un hotel Y sí Sí Al de Ivancito A ver Reporte A ver Toda la plebada Toda la plebada Toda la plebada A ver Póngase pila Póngase pila Póngase pila Agarraron al ratón Agarraron al ratón Y a los payasónicos Dijo Pero bueno Siempre se ha dicho Que abajo De los centros comerciales Pasan cosas Pasan cosas Una Hay unos y otros Que dicen Que te pueden robar Otra Que coges Que puedes coger O está un cabac Que por cierto Compren en cabac Le picaron los ojos Al pelo de hongo No le dijeron Que tenía siete No le dijeron A bandido Que tenía siete años Sin hacerle mantenimiento Pequeño detallitos Pequeño detallitos Un Mercedes Un meche Como no me dices O sea No te pareció sensato Decirme Que la última Afinación Que le hicieron a esta mamá Fue tu perra No 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 Muy mal Si la neta Aguas aguas Cuando compren así Pero también Es el riesgo De comprar un carro Desde el celular Unas por otras Unas por otras Paso sin ver Este negro Tráganmelo a la verga Oye no le vas a chicar No no También matan gente Para por ejemplo Tráfico de órganos Tráfico de órganos En el subterráneo De cualquier centro comercial Abducción Inundaciones Reducción de la libertad ¿Cómo se llama? Abducción de la libertad Esa mamada Oye Siempre en un centro comercial De los chavitos Que como que Contra en una constructora Que va empezando Que le dicen Eh güey Yo te hago el sótano Que son nomas dos vueltas Sí de la verga Llueve Inundado No hombre Lo barato sale caro Y sobre todo Que no se puede dar la vuelta Sí O sea que como camioneta Cuando sales de reversa Es de que ¿A dónde vergas me metí? Güey Yo venía a las aliadas Yo venía a las aliadas Sí ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué estoy haciendo? No puedo salir Hay dos suburbans abajo Que no pueden salir Ahí están Ahí viven Y no puede bajar Ni la grúa No saben ni cómo se metieron El guardia lo corrieron Ya llevan tres guardias Donde a la verga ¿Cómo la metimos? Qué pinche guardia Y le dice Oiga ¿Puedo pasar? Ripas Y entrando Le metes un vergazo Al tubo amarillo ¿Verdad? Sí güey Donde está mal diseñado Lo hizo un ingeniero civil De ahí de Compró Ahí en la de México Ahí güey Pero bueno Esto sí Está en mi verga Es para cuando no tienes ganas De aguantar a tu hijo Y ahí lo cansas Dice Ey mamá Oye vamos a Sabes que vamos a los pinches brincolines Vas a los pinches brincolines Y nomás volteas Y están 10 niños De entre 14 y 15 años Brincando arriba de tu niño de 10 De pronto estás echándote tú Un café con Con la mamá de un niño Y nomás De pronto en el campo visual Ves cuando tu hijo sale así De La verga ¿Qué pasó? Oye Le dice De los morros Que siempre Morritos adolescentes Que son los que cuidan Oye mi hijo El de 5 años Que estaba aquí brincando Está la verga de pelota Se salió y dijo No de aquí Se brincó El niño Porque exacto Si dos pesaditos Están saltando arriba Como coordinadamente Si logras Ahora Potencia el lugar Donde abusas sexualmente De niños Si nos está viendo Un pedo Ir a brincar A toquetearlos O que fue A ver Se sabe que estos lugares Es donde No sé güey Como son demasiado ruidosos Es donde El Jeffrey Dahmer Llevaba todo No sé güey Huelen a Pelotitas del Jungle Gyms Sí André Que huelen Huelen raro A rancito Huelen así A patas Con líquido Es una idea Muy fuerte Eso lo quitas Pero sí Hay un líquido Que se supone Oye A mí lo que más me da risa Es Estos güeyes Los vatos que se creen Parkour Parkour Pero Hacen en parkour Ahí en los brincolines Delante de niños De 6 años ¿A quién impresionas Hijo de tu puta madre A un niño de 6 años Nomás levanta la mano Y ya Sí güey O sea Estás así Y los niños Eh Este vato Ya güey Vete para allá güey Vete para allá güey Vas a matar a un niño ahorita Aquellos que no saltan Nunca aprenderán A volar A eso lo vio Pepe Hoy es cricoso Está anexado güey El vato vende tacos de vapor Tiene un ticiclo Pero sí Son lugares de fiestas Carnal infantiles Que se pusieron muy de moda Muy de moda Fuera de pedo Sí Según yo Sí se la pasan bien verga A los niños Pero lo más pasada De verga de estos lugares Es que No puedes utilizar tus calcetines Tienen que ser los calcetines Que ellos venden Sí También para Como los zapatos del boliche Sí Donde es el modelo de negocio Hijo de puta güey Llegas y luego Si trae calcetines el niño Sí Pero no trae los Antiadherentes Special Trues Sí 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 A ver préstamelos Los agarras Y es un calcetín normal Y le ponen como una gomita Así como que China Le ponen ahí una pinche Un queso De esos de que venden Era como en el skate land güey Que llegabas De que traigo mis patines Es que no La pista es especial Para los que Sí Pues me la vas a rayar Sí Tu pista es concreto Pulido güey Sí 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 Te mamaste con el skate land güey Es modelo de negocio hermano Ese en donde Si no me sale con la renta Me sale por acá Sí Hay muchos de esos Negocios escondidos A mí me caga ir a estos lugares Porque a veces iba mucho Y ya de repente abrí los calcetines Y eran puros naranjas Del pinche lugar De donde los vendían Estos son los carritos Que dices tú Los monitos Sí es los que te decía Que lo estás paseando Ya dependiendo El caché del mall Te vas a encontrar Desde vehículos de lujo O si no Pueden ser hasta Como botes del parque España Animales de esos Ándale Como leones Y jirafas Sí güey Los que salen a la boca Así No pero sabes que me da risa Un chingo güey Que tú Tú le rentas a tu niño Un mercedecito chiquito Y tú crees en tu pedo Que tu niño de 3 años Pues tiene Esa noción Esa noción En la corva Del lado derecho Y el señor cae Y el niño Puta Ahí le pasa por encima Y se va No tiene noción Los morillos No saben que peden Los quieren hacer Como gente adulta Manejando en la cartera Ahora estos ¿Los manejan ellos O los controlas tú Como adulto? No sé Creo que lo manejan ellos Hay niños que Al chile Dan ganas de subirlo Con control Y mandarlo Por un acantilado Subirlo Hasta el primer piso Del estrenamiento Y luego aventarlo Ya tienen mallas Eso nomás Lamentablemente Ha habido accidentes En esos no quiero entrar Pero este tipo de cosas Si están muy de moda Ahorita en los centros comerciales Había una chavita Que fue a Por ti me casaré Que su historia Era esa Se cayó De un piso alto De un centro comercial ¿Te dijo? Si Tenía así como Una Dificultad al caminar Entonces era su historia De que ¿Por qué cogeas? Se cayó De que Vergas A la verga Sí O sea No es una historia chida De que digas No choqué Y me salí por el palabra No we Me caí En Bahía Oriente Hay un caso muy famoso Que también es Conozco a la familia Que de hecho Pues es triste Fuera de pedos Eso no es ni Ni de aplaudirlo No carnal Es un caso muy triste Y de hecho Unió a la comunidad Fue una Fue una chica Una chica Prefiero guardarme el nombre Ellos Ellos creo que Si alguien que la conozca Sabe Pues ella Pero fue una chica Que causó mucha conmoción Porque era muy Muy alegre Tenía 15 años Y esa fue la razón Por la que en Bahía Oriente Tú ibas Y ya veías Como una red Fue un accidente Que sentó un precedente La morra se debió en su madre Sí wey Jugando O sea Estaba con sus amigos Un viernes De Bahía Oriente Lo traje a colación Solo como para crear conciencia De que al Chile Cuando anden bajando Por unas escaleras De esas de No hagan No hagan esa mamada Que hemos visto mucho Esa fantasía De bajar así En las escaleras eléctricas Muy de película De Tom Cruise De los noventas Pues no deja nada Sí desde que te caes Y vales barro Otro caso Que hace poquito Venía yo Subiendo las escaleras Y veía que un morro Veía como metiéndole La mano por abajo Hubo un caso muy famoso En San Agustín Donde un morro Metió los dedos Por abajo de la escalera Y se los machucó Y perdió dedos Entonces venía Venía el morro Y así como su papá Y yo le dije Cabrón Y como buscando al papá Dígale que no haga eso Y el papá Hasta el final Los dedos Lo siento a puñe Sí wey Pero cositas así Que varios moles Tienen sus historias Tétricas Prefiero guardarme el nombre Pero pues en paz Descanse esa chica Bueno señores Esto fue Cosas de Centro Comercial Ay wey Acabamos así O gente Cuéntame un chiste Bueno Les cuento rápido Un chiste No quería acabar así Perdón wey A mi lo que más me caga De los Se los digo neta De los centros comerciales Es una Una realidad Son las viejas Que van a todas las tiendas Y no compran nada Pues es que chinga También Es una práctica Que le gustan las morras Wey Andar Como le llaman Chachareando A mi me caga Ir con mi vieja Y lo compre No no me gustó No me queda nada No vengas aquí Vícete con un puto trapo Y una cuerda Y no volvamos a perder el tiempo Exacto Si te sigo que lo hacen Enfrente No no me queda nada Como que Quieren que nos sintamos mal Porque a ellas no les quedan Esto es un pedo Yo voy a ahorita Vamos a abrir Y me voy a comprar una 2XL Y me voy a ver mamalón Y si me las morras Se me van a tocar Con esa 2XL Se me van a venir Si tú en verga No estás encontrando nada A mi me vale verga Y a mi me cae Que no encontré nada Habiendo un vergo de cosas Y tu felicidad No es mi felicidad Yo mira Llego Agarro el pantalón Los tenis Y me voy a la verga Yo quiero ahorita La única wey Comprar el 27 wey Acerca esa morra Me cuaje de lana Y encima Usar esa rana Para que me la mame O en el baño Pues todo lo que quiero Pues todo lo que quiero Saludos a las Que dice Si te dirán una píldora roja Y una azul La azul Novia o esposa La roja Ruletera Ahí se las dejo Nos vamos compadre Ah es que la ruletera Trae una demanda De cocaína muy alta La esposa Es lo bueno Que no anda En esos pedos Saludos a las ruleteras Buena una Saludos a los que venden coca Bueno Bueno nos vamos señores Esto fue Hermanos De leche Uno de los mejores Uno de los mejores Gran bandido Buen tema Buen tema Nos dio mucho ¡Suscríbete al canal!